Hoy siento frío en mi corazón Hoy siento, hoy siento frío en mi corazón Hoy siento frío en mi corazón Yo no sabía que era tan triste estar sola Y no encuentro motivos para ir con mis amigos Más bien, más bien quiero llorar Hoy siento frío en mi corazón Yo no sabía que era tan triste estar sola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!